Y vamos a hablar de un tema clave que ha estado discutiéndose. Bueno, pues ahora la agenda avanza muy rápido y ahora buena parte del tema está ya no en el robo de combustible de gasolinas, tampoco necesariamente en otros aspectos. Ahora el tema es eléctrico, pero sigue estando presente porque además van a venir más acciones de calificación, justamente las calificadoras, y para hablar de ello está conmigo aquí en el estudio como cada martes Samuel Montañez. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu visión de las calificadoras? Y pues básicamente, primero creo que hay que explicar qué hace una calificadora, porque como bien decías, hemos estado hablando mucho en todos los medios, casi casi que diario de las calificadoras, primero por el tema del aeropuerto, por los bonos del aeropuerto, ahorita por la calificación de Pemex, la baja de la calificación específicamente de Fitch, y pues sigue, sigue, se va a seguir renombrando probablemente por más bonos de Pemex, por la deuda soberana del gobierno, que todavía no ha sido bajada, hay que decirlo, la deuda de Pemex es una causa y la deuda del gobierno es otra cosa, y ahora con la CFE, pues seguramente habrá discusiones también sobre los instrumentos de deuda que tenga la CFE emitidas. Entonces, ¿qué son las calificadoras? Básicamente las calificadoras son instituciones financieras que se encargan de valorar específicamente el aspecto crediticio de instrumentos de deuda que emiten empresas y gobiernos, pero específicamente instrumentos de deuda, que no son otra cosa que deudas, que emiten al gran público inversionista. Pero esto aplica, por ejemplo, tenemos una empresa, vamos a pensar, Chedragui, y le debe a sus proveedores, ¿eso lo califica la calificadora? No, es específicamente deuda pública o privada, pero que está calificada. Pero cuéntame, ¿por qué esa sería la deuda cuando le debes a tu proveedor? Pues es una deuda, si lo pones en la hoja contable, pues es un pasivo. Vamos, eso sí entra en juego desde el punto de vista de cómo la empresa puede responder respecto a todas las obligaciones financieras que tiene, igual que serían las pensiones de los trabajadores. Desde ese punto de vista sí afecta, pero ya específicamente estamos calificando el instrumento de deuda que tiene. Ahora, donde sí entra en relación lo que mencionas es que la empresa tiene una serie de compromisos que pueden ser los sueldos, las pensiones de los trabajadores y el pago a proveedores. Y además, esta serie de bonos, como son los bonos de Pemex, que emitió, tiene que pagar todos. Y aquí lo que las calificadoras sí evalúan es en qué orden este bono que se emitió se les llama, por ejemplo, bonos seguros o no seguros, dependiendo del orden en el que están respecto a todas las obligaciones financieras que tienen. Por ejemplo, Pemex, parte de la calificación negativa que tienen no nada más es porque, ah, bueno, tal vez, o sea, ¿por qué no podría Pemex pagar con tanta probabilidad esa deuda? En parte es por el volumen que representan las pensiones de los trabajadores de Pemex, que son deudas para Pemex. Es una obligación que la empresa tiene. Claro, o sea, la calificadora analiza la onja de balance de Pemex, por ejemplo, y ve cuáles son sus pasivos versus sus activos. Así es. Recuerdo de memoria, los activos andamos por ahí de los ciento y algo mil millones de dólares. Correcto. Los pasivos son bastante más grandes, según yo, de 160 mil millones de dólares. Correcto. Y la deuda calificada, por ejemplo, de Fitch, dijo Fitch que eran 80 mil millones de dólares, pero en total la deuda, estamos hablando de ciento, poquito más de 100 mil millones de dólares. Sí, es que justamente, como bien indicas, todo el pasivo de Pemex, ya todas las deudas de Pemex, contando lo que le debe a proveedores, lo que le debe a los pensionados y tal, asciende prácticamente a 160 mil millones de dólares, ya contando todo. Es decir, que si uno tomara en este momento y vendiera todos los activos de Pemex, no alcanza. las refinerías, pues todavía quedarías debiendo bastante. Exacto, está en quiebra técnica, si contáramos, es una perspectiva de empresa normal. Y de ahí lo que mencionas, ¿no? ¿Por qué es relevante para el gobierno la calificación de Pemex? Porque normalmente uno diría, ah, bueno, calificó Pemex con prácticamente un peldaño antes de grado de inversión, que es que prácticamente ya está al límite. Y ahora, Pemex, de acuerdo a la ley de las empresas productivas del Estado, es una empresa que, bueno, más bien, de acuerdo a la ley, el gobierno no está obligado a respaldar a estas empresas legalmente, hablando ni a la CFE ni a Pemex, no está obligado. Entonces, en principio, pues Pemex se debe, vamos, podría dejarse quebrar. O sea, el gobierno no lo tiene que rescatar si no quiere. Sin embargo, Pemex juega un papel estratégico en el gobierno, por lo que ya sabemos que el presidente anunció, además, que se le va a reducir toda la carga fiscal que le da a la Secretaría de Hacienda, que es realmente qué dinero que entra que le pasa a la Secretaría de Hacienda. Y además cumple otra función, que es que es de los principales generadores de reservas internacionales, porque gran parte de los dólares, y no es casi todos, ahí sí por ley, de los dólares que genera Pemex, se los tiene que dar al Banco de México y el Banco de México se los paga en pesos. Entonces, esas son funciones estratégicas que tiene dentro del sistema de finanzas públicas y por eso, esa deuda de Pemex, que en teoría sería como una deuda de una empresa privada, o sea, una empresa separada del gobierno, Fitch y otras calificadoras, en lugar de calificarlas como bono basura de una empresa que en quiebra, en teoría, no lo califica así y lo califica prácticamente como si fuera una deuda subsoberana o semisoberana. La deuda soberana sí es la deuda específicamente del gobierno mexicano. Entonces, toman la deuda de Pemex en lugar como se debiera de una empresa que está quebrada aparentemente, la toman como semisoberana y la ponen como en un 7 calificación, digamos. Claro, que si no estuviera el gobierno federal para respaldar, o el gobierno mexicano, pues prácticamente no tendría grado de inversión. No, sería basura prácticamente, quebrada. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que ha dicho el presidente de la República vinculado a las calificadoras? Pues yo creo que hay dos aspectos. Uno sí es bien sabido que después, particularmente de la crisis financiera 2008-2009, quedaron muy mal paradas las calificadoras porque eran precisamente las que habían evaluado esta crisis que se dio por los créditos hipotecarios que estaban en Estados Unidos, que los habían vuelto productos financieros, y las calificadoras habían dicho que eran tan seguros como bonos del tesoro del gobierno americano. Y resultó que no solo no eran así de seguros, sino que eran bonos basura, donde la mayoría de las personas no podían ni siquiera pagar sus hipotecas. Entonces, perdieron mucha credibilidad, pero el presidente hizo mucha alusión a eso, a esa reputación que perdieron en gran medida en 2008-2009. Pero hay que recordar algo. Esta parte de la evaluación que hacen instrumentos de deuda de empresas americanas, del gobierno mexicano, de empresas mexicanas, de esta deuda que está en los mercados financieros internacionales, es un tema de requisito legal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no se ha dicho, prácticamente yo nunca he visto que lo digan, es legal, no es opcional. O sea, el Pemex o el gobierno mexicano o una empresa aquí en Estados Unidos, en Europa, que tiene su deuda emitida en los mercados financieros, tiene que tener una calificación de una calificadora obligatoriamente por ley. Y los fondos de pensiones, los inversionistas, los grandes fondos de inversión, invierten en este tipo de bonos y en su tesis de inversión van a decir, oye, ¿puedo invertir en bonos de Pemex? ¿Sí o no? No va a decir, sí puede invertir en bonos de Pemex. Va a decir, puedo invertir en bonos que sean de alta calidad crediticia, que le llamamos en el slang financiero grado de inversión, y en mercados emergentes. Entonces, Pemex califica para que yo, como Fondo de Pensiones de Canadá, de los obreros de electricidad, pueda invertir gran parte de mis recursos en bonos mexicanos de Pemex. O incluso, por ejemplo, BlackRock, ¿no? Que no es un fondo de pensión, pero que tiene mandatos, y dice yo, vamos a pensar, 5 mil millones de dólares solo los compro de triple SAS, ¿no? Soberanos, es decir, países. Y de empresas estatales, pues compro, no sé, 2 mil millones de dólares, pero, digamos, tiene que ser triple B más, ¿no? Correcto. Y en función de ello es que se va determinando. Ahora, ¿cuál es la implicación o el impacto financiero para petróleos mexicanos de que la hayan degradado? Pues hay que recordar que precisamente esta tasa de interés que paga sobre los bonos, en gran medida tiene que ver con la calificación que recibe. Entonces, los inversionistas, los tenedores de estos bonos, ¿cómo se traduce de una mala calificación? En que van a decir, oye, esa mala calificación lo que está significando es que la probabilidad de que no pague es más alta. Eso es lo que quiere decir. Entonces, yo como tenedor de ese bono de Pemex o como inversionista de ese bono de Pemex, voy a decir, oye, como ya me acaban de decir que hay más probabilidad de que tú no me pagues, te voy a pedir una mayor tasa de interés. Igual que cuando nosotros no pagamos nuestra tarjeta de crédito y queremos ir a sacar ahora un crédito, ya pagamos, y queremos ir a volver a sacar un crédito, pues como ya tenemos mala historia al crediticio, nos van a pedir una mayor tasa de interés. Misma historia. Por supuesto. Y decir que en el caso de Pemex, se estima que más o menos le va a costar unos entre 400, 500 millones de dólares. Así es. No he escuchado desde 300 a 500 esta degradación de calificación en términos del interés que ahora tendrá que pagar. En conclusión, ¿cuál debería ser la actitud de México o del gobierno mexicano con respecto a las compañías de calificación? Siempre aquí, primero recordar que las calificadoras no están evaluando si son corruptos o no los empresarios, no están evaluando la estrategia del huachicol, están evaluando la probabilidad de que pague. Eso es lo que están evaluando. Entonces, dar una explicación respecto a por qué Pemex y por qué las estrategias que se están construyendo alrededor sí podrían mejorar la capacidad de pago y el flujo de efectivo de la empresa. Esa sería, yo creo, mi recomendación a que puedan tener una mejor imagen con las calificadoras y pues creo que es un error y pérdida de tiempo atacarlas porque, ya dijimos, es un mandato y obligación legal recurrir a sus servicios. Pues muy interesante, estimado Samuel. Gracias por estar aquí esta tarde. Gracias. 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 Gracias.